¡Suscríbete! Solo te hablan para pedir, se te está empezando a poner cara de... vaya partidito. Por más que quieras dejar clara cada situación, con un... ¡Nada! Efectivamente, nada, de lo que digas, parece que convenza a nadie. Se llame Íñigo Martínez o Joao Félix. Pero la falta para allá, y a eso, Joao, ¿qué si estás loco? Venga, otra. Por más que quisieses que no se liara, se estaba liando. El ambiente en tu contra. El solo que tranquilo. A los visitantes tampoco les valen tus explicaciones, ni el pitido final. Acaba con la polémica. Siempre puedes pensar que esto se ha acabado. Que al final, tú tienes tu casa, que para eso está Don Benito. Donde está tu gente. Donde te puedes sentir tranquilo. El arbitraje es de mi pueblo, macho, encima. ¿Lo conoces? Lo conozco, lo he visto correr todos los días, ¿no? Pero vamos, para entrenar para esto. Tenía una representación de mi pueblo esto, este arbitraje. Y es que desde que lo vi, venía, desde que veo que era pitado a él, digo, a paro iba a uno oído. ¡Vamos! ¡Gracias por ver el futuro! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!